Tengo ese privilegio Que Dios me pueda amar Él puede darme de sus bendiciones Cada día tengo ese privilegio De poder con Dios hablar Puedo decirle al mundo Que tú eres Dios, un Dios real Tengo ese privilegio ¿Por qué me llevará A un lugar hermoso Que él mismo fue preparar? Tengo ese privilegio Tengo ese privilegio Tengo ese privilegio Que Dios me ame de verdad Tengo ese privilegio Tengo ese privilegio Tengo ese privilegio Que Dios me ame de verdad Admirable como tú Me amaste Me amaste Mi Señor Fui escogido desde antes Que mi madre me diera luz Y en el cielo Y en el cielo ahora me espera Un palacio Para vivir Un galardón de un padre eterno Para que yo sea feliz Tengo ese privilegio Tengo ese privilegio ¿Verdad? ¿Cómo dices? Puse privilegio Puse privilegio En el privilegio de tu amor Puse privilegio Que Dios me ame de verdad Puse privilegio Puse privilegio Puse privilegio Que Dios me ame de verdad Puse privilegio Puse privilegio